Y hoy tengo que informarles que se ha lanzado una nueva tecnología, un nuevo producto que funciona con su propio sistema operativo, con sus propias aplicaciones y que va a ser una revolución poderosa para el mundo de la informática. ¡Vamos con la información! ¡Vamos con la información! Ok, esto es único, es nuevo, lo acaban de lanzar hoy y yo creo que le va a dar muchas sorpresas a más de cuatro cuando esto ya esté disponible y podamos ver en los próximos años cómo se desarrolla toda una industria alrededor de este producto. Voy a bajar, voy a tratar de entrar aquí para ver qué sucede. No lo he hecho, es primera vez que abro este portal y aquí están las gafas de realidad virtual, se llaman Vision Pro. Voy a mover y sigue la chica en otro plano. Voy a seguir avanzando a ver qué sucede y observen. Se pone en la cara y esto es un universo de cosas. Es un sistema operativo, podemos ver nuestras páginas web, podemos tener múltiples pantallas, hay aplicativos que van a estar diseñados exclusivamente para este hardware y sobre todo que tenemos la capacidad de poder ver a través de las gafas también. Se controla con los dedos, con las manos, no hay que usar ningún aparato, tiene unos sensores en la parte de abajo que observan el movimiento de tus manos y tú vas a trabajar con la visión, con tus ojos. Además de eso, va a servir para todo lo que es ver películas en alta definición y adivinen qué? De forma tridimensional, porque está diseñada para las películas de tres dimensiones. Cada pantalla te va a permitir ver un ángulo de X cámara. Recuerden que las películas de tres dimensiones se graban con dos cámaras. Entonces cada ojo va a registrar una cámara y va a dar un efecto que te vas a sentir dentro de la película. Bueno, aquí las tenemos. Estas son las gafas. Este es un ángulo lateral. Ya hablaremos en otros vídeos con más información del tema. Seguimos viendo aquí para qué se va a utilizar. No solo para el entretenimiento, sino también para el negocio. Si necesitas tener múltiples pantallas y sumamente grandes, con tus gafas te las pones y automáticamente entras a un mundo virtual conectado con tu mundo real. Y puedes ver a las personas que entran y salen y sobre todo vas a tener las pantallas puestas de tu aplicativo, de lo que estés utilizando. Me parece fenomenal. Esto va a cambiar muchas cosas en el mundo. Y vamos a seguir con más información. Esto está todo en el sitio web de Apple. Pueden entrar allí y observar todo. Tiene lo que se llama Be in the Moment All Over Again. Las lentes tienen la capacidad de filmar, de grabar todo lo que está en tu entorno. Y posteriormente, seis meses, un año después, con solo ponerte las gafas, traes a la memoria todo lo que fue registrado en ese mundo tridimensional. Porque ellas tienen dos cámaras frontales y un montón de cámaras más. En total he escuchado que son como 12 cámaras. Pero esto permite que tú puedas capturar momentos y después de capturar esos momentos, tú los puedes recrear. Y vas a sentirte como que estás allí, en ese pasado, pero que se convierte en tu presente. Porque vas a vibrar con lo que está registrado en esa grabación. Seguimos con más. Acá tenemos también que te puedes conectar virtualmente con otras personas. Tienes una presentación de un proyecto X. Te comunicas con las otras personas. Y lo que sucede es que entras en un chat tipo Zoom. Y si las otras personas también tienen gafas, imagínate tú. La conexión va a ser poderosa y muy emotiva. Porque vas a sentir que estás con esa persona allí. Veimos acá. Esto todo está en la página de Apple. Pueden verlo. Y pues se van a sorprender del producto. Para enero del año que viene va a estar disponible. Y bueno, esto es lo que yo quería mostrarles hoy. Esperemos que no tengamos problemas con YouTube respecto a estas imágenes. Porque ustedes saben que como está todo muy fresco. Voy a grabar el video. Lo voy a dejar allí. Y vamos a ver qué pasa. Esto está todo disponible en la página de Apple.com. Observen la tecnología. Están viendo cómo se desarma todo. Observen la óptica por dentro. Cada pantalla es de 4K. Tiene un sistema de audífonos envolvente que te permite escuchar unos audios como si te hubieras metido en un sistema como el que utilizan los cines. Vamos por acá. Observen acá unas cámaras que no es que el lente sea transparente y te ven tus ojos. No, hay unas cámaras internas que capturan tu visión y donde tú lo muevas porque ahora se ha creado un sistema que con la visión tú haces un clic y entras a una aplicación o con los ojos puedes mover como si fuera el cursor, como que fuera la flechita que aparece en tu ordenador. Tú lo mueves con tus ojos. Esa es la tecnología que ellos han desarrollado. Entonces, estas cámaras te capturan los ojos y la proyectan hacia el frente en la pantalla frontal que pareciera como que tú estuvieras viendo. Pero lo que sucede es que tú agarras el dispositivo, el dispositivo te escanea tu rostro y al hacer ese escaneo hace una imagen virtual de lo que tú eres, de tu rostro, de tu ser y lo digitaliza de tal forma que lo hace suyo. Entonces, eso es lo que él te muestra. Cuando tú parpadeas, esa imagen virtual parpadea, pero en cuestión de segundos. Cualquier gesto que tú hagas se va a reflejar y es como que si fueras tú. Es algo novedoso y es una nueva tecnología. Tiene dos procesadores. El procesador M2 que lo lanzaron hoy con un montón de computadoras. También tiene el procesador R1 que es un nuevo procesador diseñado para todo esto de la realidad virtual que está creando Apple. Ahora, ok, sigamos más abajo. Todo lo que es la privacidad va a estar completamente controlado. Como ustedes saben, Apple funciona con un sistema de privacidad único y exclusivo para los usuarios para evitar que los datos y los contenidos que tú puedas capturar con tus dispositivos pasen al uso masivo de otras personas. Eso no va a suceder nunca. Lo que tú ves con la gafa, lo que programa, los software, todo va a estar 100% protegido. Como pueden observar, ahí se ve la cara de la chica, los ojos de la chica, pero no es que sea transparente. Obsérvenlo. Es una pantalla. La persona se pone en el visor y automáticamente tienen la capacidad de ver porque hay unas lentes en el frente que te permiten ver. Pero tú observas tu casa o lo que tú tengas, el ambiente y se ven las pantallitas o los íconos flotando y esto lo hace único. Y lógico, es vital que te vean para que cuando alguien entre a un familiar puedan saber que tú estás interactuando o estás ocupado y tú de paso puedes ver con tus ojos cuando alguien entra. De eso se trata y que el que te ve dice ahí está mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga, el jefe que está haciendo algo. Y lógico, sí te va a ver porque cuando tú entras al cuadro, la cámara registra que tú entras porque está todo integrado y tú ves la persona que está entrando al cuadro. Ahí está entrando la chica y la mamá la está mirando y está parpadeando y se están viendo. Y hay una conexión visual, pero los ojos es inteligencia artificial creada para que tú puedas ver los ojos de la persona. Te hace un escaneo y es algo sumamente interesante esto que están observando. El video, vuelvo y repito, está en YouTube, lo pueden ver y de aquí está toda la información. Puedes ver un sistema panorámico. El sistema tiene la capacidad de envolverte toda tu área visual, todo tu campo visual. Y eso es lo poderoso que tiene esta tecnología. Quizá es muy nuevo y muchas personas están pensando que esto está hecho solo para videojuegos. No, esto es un dispositivo que es una computadora con un sistema operativo donde tú vas a poder utilizarla para todo lo que tú quieras en tu negocio. No solo es para el entretenimiento o para el relax o unas horas de meditación o para quedarte desconectado de esta realidad e irte a otro universo. No, no solo es para eso. Es un dispositivo diseñado para trabajar, para poder disfrutar también con la familia, alguna película o cualquier actividad que tú quieras ver a través de estas gafas virtuales que se llaman Vision Pro. Miren esto, cómo estira la pantalla y la va alargando al tamaño que quiera, dependiendo del campo visual que tú quieras. Esto lo deja uno en shock. Lo interesante es que tú puedes mover la cabeza para donde tú quieras y la pantalla está allí. No es que la pantalla se mueve contigo. Entonces eso es lo interesante que se va a mantener en el lugar como cuando tú estás viendo algo en tu plasma, en tu televisor LCD o en tu televisor de caja de los 80 si todavía existen o en tu ordenador que tú mueves la cabeza y eso está allí. Pues esa es la idea de este sistema. Las personas mueven la cabeza, sonríen, se ríen, hacen lo que sea y eso está allí como que se estuviera pegado en tu casa. Y eso es lo interesante de esta tecnología. Observen esto, allá en la vida. Con estas gafas no hay límite de la imaginación, es nuestro límite. Estás en un avión y quieres desconectarte, entras a este universo, una perilla que está en la parte de arriba, se la mueves y eso va eliminando todo el fondo. El fondo se desaparece y automáticamente quedas en este mundo virtual donde puedes estar viendo tu película favorita. Hay un montón de cosas, quiero decirles, esto es demasiado lo que han hecho al día de hoy Apple. Cuando lanzaron el iPhone también fue algo innovador, pero no sabíamos que, no sabíamos todo lo que se podía desarrollar como humanidad, todo lo que hemos creado con el iPhone. No tienen idea, ahora se abre esta nueva opción, quizás en su primera versión, usted ven las gafas quizás un poco grandes, pero yo pienso que a medida que van pasando los años, esto se va a ir reduciendo, el tamaño se va a ir poniendo más compacto, más pequeño. Y eventualmente quedaremos solamente con unas gafas estándares especiales, pero para ese recorrido todavía faltan muchos años. De momento esto es lo que tenemos disponible. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto. Cualquier cosa me la ponen en la cajilla de los comentarios. Yo estoy completamente impactado con esta información que está saliendo. Como pueden ver, la batería se pone en el bolsillo y del bolsillo sale un cable que tiene un magneto que se pega en la gafa. ¿Qué problema tiene la gente de FB ahora con esto? No sé qué van a hacer. Lo único que yo sí te puedo decir es que lo estás viendo por Luxor TV y que desde acá vamos a estar transmitiendo información de este gigante y eventualmente aquellos que tengan One podrán comprar productos y servicios de Apple a través de Luxor Computer en Panamá. Bueno chicos y chicas, si la información te ha gustado, ya tú sabes, regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones, suscríbete que es completamente gratis y será que nos vemos en un próximo videoprograma. Muchas gracias. Chau. Chau.